Música Sí señor, tierra bella y de amor Sí señor, tierra bella y de amor Quiero una canta marquina, quiero una canta marquina Por su amor, desesperado estoy Por su amor, atormentado estoy Por su amor, desesperado estoy Música Música Quiero una canta marquina, quiero una canta marquina Por su amor, desesperado estoy Por su amor, desesperado estoy Por su amor, atormentado estoy Música La dulzura de sus labios, la dulzura de sus labios Quiero yo, que me digas tu amor Por favor, dale tu corazón Por favor, dale tu corazón Música Quiereme solita, quíreme no más Quiero una canta marquina, no te voy a dar Quiero una canta marquina, quíreme más Pero nos iremos camino al azar Quiero una canta marquina, quíreme no más Que yo, que me al cabo, no te voy a dar Quiero una canta marquina, quíreme no más Quiero una canta marquina, quíreme no más Que yo maldado no te voy a dar Dame tu música y quédeme más Reconoceremos camino al altar ¡Así! 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 ¡Así!